Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos el día de hoy nos encontramos a 24 de noviembre del 2024. Después del proceso electoral donde ganó la doctora Claudia Sheinbon y Morena, el expresidente Vicente Fox como que se ha mantenido bastante calladito. Un perfil bajo, seguramente Claudia X. González pues le dijo que ya dejara las redes sociales. Pero en esta semana se dio a conocer una información que reveló el senador Fernández Noroña en cuanto a Vicente Fox. Fíjense muy bien lo que comenta pues algunos medios de comunicación, en este caso el periodista Luis Cárdenas, que por cierto es opositor a la 4T. Noroña, el estado mayor intentó pues eliminarme. El senador reveló que durante el gobierno de Vicente Fox un grupo de escoltas intentó acabar pues con lo más preciado que tenemos todos los mexicanos que es pues la vida. Mientras se dirigiría al rancho del expresidente, casualmente. ¿Conspiración o coincidencia? Él, ahora presidente del Senado, revive esta impactante acusación. A ver, el estado mayor presidencial me quiso matar. Cuando Fox, ni siquiera con el PRI, cuando Fox, cabrón. Fuimos al rancho de ahí de, ¿cómo se llama? Donde tiene el rancho este cretino. San Francisco, en Guanajuato. Viajamos toda la madrugada. Y cuando íbamos llegando, como a las 5 de la mañana, 4 y media, nos embistió, iban atrás dos del estado mayor presidencial. El otro día me escribió alguien, me dijo, yo soy del estado mayor presidencial, yo iba en los vehículos atrás. Usted dice, lo que usted dice es verdad. Pues claro que es verdad. Dimos los números y todo, metimos una denuncia en la Procuraduría General de la República. Entonces, claro que no hicieron nada. ¿Saben qué dijo el estado mayor presidencial? No, pues él protesta todo el tiempo y ve ahí los números de los vehículos, por eso los tiene. Claro que eran de ellos. Nos siguieron desde que salimos. Yo ya me había separado de mi, de que era mi compañera de bien en ese tiempo y me prestó un carro que yo había comprado. Pero se lo dejé. Un cabalier, me acuerdo. Y iba, en el último tramo yo iba cansado e iba manejando un trailero. Eso nos salvó. Si yo hubiera ido manejando, no lo hubiéramos contado. Pero era un trailero. Entonces, tenía mucha experiencia. Nos embistió una pick-up de llantas así grandes como esas, de Monster, que le llaman. Vimos que venía una luz así enorme de frente a nosotros. Y no, no es cierto. Pues si era cierto. Entonces, nos salimos de la carretera y había una, una, este... ¿Canada de cabal? Sí, no un cabal, sino un... Como si fuera un cauce de un río grande cuento. Un canal. Un canal. Y gracias a la pericia del chofer, no nos fuimos. Se quedó allí. Si no nos embestían, nos habíamos roto el alma ahí en la... En el canal y, este... No, nos metimos un susto. Y adelantito nos detuvieron. Que tenía reporte robado el carro. Nos llevaron detenidos en los que montaban el... Imagínense nada más la declaración que ha hecho el senador Fernández Noroña. Declara que el expresidente Vicente Fox, o por órdenes del expresidente, se lo trataron de escabechar. Lo sacaron de la carretera con toda la intención de que, pues, les pasara algo peor. Hay muchos comentarios, después de que se da a conocer todo esto, que dicen que el senador Fernández Noroña es un exagerado, que eso no es cierto. Pero coincide con unas declaraciones que hizo en su momento Alfredo Jalife en un programa de radio de Tabasco, si no mal recuerdo. Yo le conozco uno nada más. Con ese tengo. ¿Sí me permites decirlo? Y lo pueden googlear, ¿eh? Lo pueden googlear. Adelante. Todo el mundo googleando. Asesinó a una vendedora de periódicos en Guanajuato de Sideria Pérez Pérez. ¿Cómo fue eso? Salió borracho. O sea, él le ponía... Era cornúpeta, ¿no? Por motivos obvios. Ya me falleció la primera mujer. Vente a saber en qué estado salió. Y arrolló a la pobre señora que vendía... ¿Un accidente? No, no, no. Oye, pues... Un accidente... Si estaba tomado... Una vendedora... ¿Se estaba tomada en un accidente? Es negligencia criminal. Yo creo que lo penal... Es de él no pudo haber escapado. Nunca debió haber sido presidente. Ser un... Ya te haría un cadáver en el clóset. Ya no en el clóset, público. De Sideria Pérez Pérez. Lo pueden googlear. Yo cuando digo Jalif es un exagerado. Lo que es que en México... Nos vamos en las banalidades. No nos vamos en las profundidades. Por eso tienes un personaje como él. Que es Bocón. Y hay que pararlo en seco. Y hay otros crímenes que para que tocamos el tema. Ahí en los viejos pinos. Sobre todo de Martín. Pues... Dura las declaraciones y reveladoras también... De Alfredo Jalife. Entonces estamos viendo... A un personaje que antes de tomar el poder... Pues ya había hecho esta situación. Había sucedido esta situación con esta señora. Que desgraciadamente pues la mandó a otro mundo. Fernández Noroña... Pues hace referencia a que durante su sexenio... Se lo trataron de escabechar. Y... Por si fuera poco... Hay que recordar... Las palabras que en su momento... Dijo... El expresidente... Antes Manuel López Obrador... ¿Cuándo trató Vicente Fox de desaforar? Ahora resulta... Que en el país de la impunidad... A mí... Me van a desaforar... Me van a encarcelar... Y me van a despojar... De mis derechos políticos... Por haber intentado... Abrir una calle... Para comunicar... Un hospital... Repito... Por intentar abrir una calle... Para comunicar... Un hospital... Quienes me difaman... Calumnian y acusan... Son los que se creen... Amos... Y señores de México... Son los que ambicionan las privatizaciones... Del petróleo... Y de la industria eléctrica... Son los que manejan el truco... De llamar populismo o paternalismo... A lo poco que se destina... En beneficio de las mayorías... Pero nombran fomento... O rescate... A lo mucho... Que se entrega... A las minorías rapaces... Son los partidarios... De privatizar las ganancias... Y de socializar las pérdidas... Son los que han triplicado... En 20 años... La deuda pública de México... Son los que defienden... La política económica imperante... No obstante... Su serie de fracasos... Que dan como resultado... El cero crecimiento... Y el aumento constante... Del desempleo... Son ellos... Los que tienen mucho miedo... A que el pueblo opte... Por un cambio... Verdadero... Por último... Diputadas... Y diputados... Con sinceridad... Les digo... Que no espero de ustedes... Una votación mayoritaria... En contra del desafuero... No soy ingenuo... Ustedes ya recibieron la orden... De los jefes... De sus partidos... Y van a actuar... Por consigna... Aunque se hagan llamar... Representantes populares... Ustedes... Me van a juzgar... Pero no olviden... Que todavía falta... Que a ustedes... Y a mí... Nos juzgue... La historia... Viva la dignidad... Viva México... Pues fíjense... Que en esta última parte... De este discurso... Es lo que... Actualmente... Escuchamos... Por parte de la oposición... Siempre cuando... Suben estos legisladores... Acusan... Al partido de Morena... Al partido verde... Al partido de trabajo... De... Tener dueño... De que sólo... Reciben órdenes... E instrucciones... Y fíjense... Como en el desafuero... De el expresidente... Andrés Manuel López Obrador... Él señala... Acerca de esa situación... Como que cuando... Se es oposición... Se invierte en esos papeles... Claro... En el caso del PRIAM... Pues es muy... Diferente... Pero... Fíjense nada más... Entonces tenemos... Que Vicente Fox... Durante el... Antes de que fuera... Perdón... Presidente de la República... Ya se había escabechado... A una señora... Como dice... Alfredo Jalife... Por ir tomado... Cuando... Alguien... Va manejando un vehículo... Y desgraciadamente... Le quita la vida a otro... Por un accidente... Pues... La ley... Te protege... En ese sentido... O sea... Dice... No era su intención... Hacerle un daño a esta persona... Pero por X o Y circunstancia... Los frenos fallaron... La persona se cruzó sin fijar... Se tropezó... Y cayó en... Frente del automóvil... O el camión... Etcétera... Pues... No había intención... De provocarle ese daño... ¿No? Entonces... Por lo general... Pagas una multa... Una indemnización... Se puede llamar de esa forma... Y te dejan salir de libertad... Pero las cosas cambian... Y son completamente distintas... Cuando una persona... Pues ya va a los efectos... De las sustancias... Hablando de estas aguas locas... Que le encanta a Felipe Calderón... Ahí sí... Pues obviamente... Aunque haya sido... Un accidente como tal... O sea... A lo mejor la persona tuvo la culpa... Pero por el simple hecho de que... Una persona ya vaya... Pues... Alcoholizada... Tiene las de perder... Y por lo general así es... A no ser... Que te apellides Fox... O... Creo que también le había pasado... A su hija de Alex Lora... ¿No? De este cantante del trío... Entonces... Recapitulando... Vicente Fox... Antes de ser presidente... Pues... Ya se había escabechado... A una persona... Durante el sexenio... De Vicente Fox... Se trató de escabechar... A Fernández Noroña... Y durante... Su sexenio también... Trató de eliminar... Al expresidente... Andrés Manuel López Obrador... Nada más para que quede claro... Que clase de persona... Evidentemente... Es Vicente Fox... Pues amigos... Esa es la información... Que yo tengo por el momento... Espero que les haya gustado... Si les gustó... Por favor... Dele like a este video... Déjenos sus comentarios... Que piensan... En referencia a todo esto... Nos estaremos viendo... En un siguiente video... Que pasen un excelente día... Saludos... Bye bye...